Mis queridos OUYITIS Se que todos los cabrones están buscándote Tu si esa man no me Como sabes Tiemblan las piernas en cuanto no Fuerte no me dejes por favor Ahí vamos, ahí vamos conectándonos ya Hola Hola a todos Les mando mucho amor Mucho cariño Bueno mi gente Quise hacer esto en vivo Porque está sucediendo algo cabrón Y quería aclarar las cosas Porque muchos de mis fans están muy preocupados Con todo lo que se ha hablado sobre mi Sobre mi carácter estos últimos días Y nada Quería hacerles saber que se viene mucha música Muchas sorpresas Se viene la mejor etapa de mi carrera Así que por favor No crean en todo lo que sale a la luz Ok Y nada Quiero agradecerles por todo el apoyo Por todo el cariño Por todo el amor Gracias por las fechas que hemos tenido Por todos los shows Gracias Gracias por todas las bendiciones que han traído a mi vida Nada Así que tranquilo Hay cristiano para rato Le pese quien le pese No van a poder parar ni música Ni nada que tenga que ver con mi carrera Esperen muy pronto Música nueva Esperen muchas sorpresas Esperen lo mejor Ok Los amo mucho Dios los bendiga Dios los bendiga Los amo Gracias Gracias a todos mis fans Gracias por todo el apoyo Gracias 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 Porque eres así Como te imaginé El hombre de mis sueños Por suerte te encontré Tu y gracias a la vida Por cruzarte en mi camino Y rezo cada día Para que sigas conmigo Porque eres así Me gusta que digas Que por mí te mueres Que la pasas mal Cuando no me tienes Que cuentas los minutos Que te quedan Cuando apenas cero un chamaquito Mi mamá me decía Mira, hijito Un amor Tantas de encontrar Me pregunté Me pregunté Y cómo podría Saber lo que la María Me miró Luego se sonrió No la busquen No la busques No la busques Hijo muy bonita Porque tal paso del tiempo Se quita Busca amor Nada más que amor Feliz día A todos los fans del mundo Especialmente para mis fans Que son los más chingones Los amo mucho Gracias por tanto amor Por tanta buena vibra Y por tanto, tanto Los amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Espera! ¡Gracias! 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 Y no tengas que aceptar con nosotros lo que me ha llegado Es música que te hace aceptar de tu vida Y solo porque tú Con unas monedas Y solo No pudiste soportar mi pobreza ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!